Hoy presenta las Jornadas de Feministas, Debates y Asuntos Pendientes de los Feminismos Latinoamericanos. Diana, ¿cuáles son esos debates y asuntos pendientes? Hay varios debates. En realidad, el feminismo nace ya como un movimiento polémico. Tiene ya, por supuesto, muchos años, tiene siglos. Y en las últimas expresiones, desde el último tercio del siglo XX, se derivó en muchas posiciones diferentes. Pero también parte de las diferencias de los feminismos tienen que ver con el espacio donde este feminismo se desarrolla. Entonces hay intervenciones políticas, intervenciones académicas, intervenciones en los movimientos sociales. Y en particular el feminismo latinoamericano yo creo que tiene algo muy relevante que ofrecer como producción teórica y como producción política. Y es la enorme diversidad de América Latina y el hecho de que de ninguna manera podemos poner un sujeto mujer universal y abstracto. Porque las diversidades son para nosotras, nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestro entorno. Y entonces son feminismos transformados por muchos otros aspectos de nuestras identidades. Son, por supuesto, transformados por la desigualdad económica, son transformados por las diferencias étnicas, por las diferencias de color, por los orígenes, por la diversidad sexual, por las diversidades de edad, por las diversidades de lenguas, por las diversidades culturales. Entonces, además hay países que han atravesado procesos emancipatorios importantes donde también las feministas hemos participado. De modo que la historia del feminismo latinoamericano, que no es la historia escrita y estudiada, pero sí transmitida y recuperada, nos da una visión muy polifacéntica del feminismo. Planteabas que había una diversidad importante dentro del movimiento feminista. Esto, a la interna de cualquier movimiento social, puede generar ciertas tensiones. ¿Cuáles serían esas tensiones? ¿Podríamos hablar de un feminismo más ilustrado, un feminismo más popular? Sí, yo creo que es una diferencia muy importante, porque efectivamente todo el activismo político está atravesado de diferencias. Pensemos que las feministas en general también activamos políticamente, o sea que ponemos nuestras diferencias como feministas dentro de esas otras diferencias políticas. Y yo creo que una brecha importante, y en parte en este encuentro feminista se trata de suturar esa brecha, y eso me pareció muy interesante de la iniciativa, es un encuentro de feministas académicas y de militantes feministas, de feministas que activan en los espacios sociales. Entonces, hay una parte de esa brecha que tiene que ver con que muchas veces el feminismo se considera un movimiento ilustrado, un movimiento de mujeres formadas intelectualmente, sobre todo en el pensamiento europeo. Y bueno, nuestra vida académica está muy atravesada por esa forma de pensamiento, nuestra filosofía política, muchas veces nuestros sistemas políticos, están atravesados por esa línea de pensamiento. Y hay un feminismo popular, un feminismo que surge de las bases, que no siempre es tan prolijo como indican los textos canónicos de la bibliografía europea, y a veces se producen conflictos entre ese feminismo académico y el activismo. Podemos decir que ese activismo es feminista si no cumple claramente estas consignas que hemos diseñado en las universidades y en los espacios académicos para ellos, y a la vez el feminismo popular puede pensar que la vida académica es algo que no corresponde con un movimiento emancipatorio, que sencillamente son maneras de justificar el estado de cosas injusto tal como está, y que son producciones de argumentos que no tienen eficacia sobre las relaciones de poder reales, que no les ayudan como herramientas, que no estamos construyendo para ese feminismo popular las herramientas que necesitan. A la vez para nosotras como feministas teóricas, muchas veces las demandas, sobre todo las demandas de derechos económicos, sociales y culturales, tal como suelen ser satisfechas por los gobiernos, son mecanismos de domesticación. Es decir, que se va a dar un subsidio para tener hijos, o un subsidio para quedarse en su casa, y no se van a dar herramientas que a lo mejor permitirían a las mujeres compartir las tareas de cuidado, o que el propio gobierno se haga cargo de tomar responsabilidad pública en esas tareas de cuidado, y no privatizarlas y feminizarlas. Estas demandas también, desde el punto de vista académico, de pensar que las políticas públicas sean políticas públicas para cambiar un estado estructural de cosas, bueno, a veces olvidan que el camino lleno de dificultades de muchas veces de las mujeres populares, hace que para ellas sean necesarias políticas más inmediatas, de satisfacción de necesidades muy básicas, y entonces el equilibrio también con los gobiernos o con las políticas estatales, eso también resulta mal. Bien, está hablada de políticas públicas, de relaciones con el gobierno. Ahora, las relaciones del movimiento feminista con el resto del movimiento social, ¿cómo las describirías, cuáles tensiones describirías que hay? Eso es importante, porque en realidad, si pensamos en los movimientos emancipatorios latinoamericanos en la década del 70, algo que fue en parte continental, que fue parte de una utopía que fue mucho más allá de cada país en particular, una utopía latinoamericana, y que después se nos vinieron encima las dictaduras, digamos, para callar eso. Pero en esos movimientos, muchos movimientos de izquierda y el activismo, eran profundamente misóginos y muy disciplinadores y homofóbicos, y las demandas que pudieran venir del feminismo, de quienes eran mujeres feministas, eran consideradas detalles superestructurales que se iban a resolver solos cuando la lucha de clases finalmente hiciera florecer una nueva sociedad. Entonces, el feminismo no se llevaba bien con esos movimientos. Y en la actualidad yo creo que, pasadas ciertas crisis y pasado el neoliberalismo, y tratando de recuperar la política, de recuperar la política como mecanismo de transformación, me parece que parte de la lucha es que se pueda agregar la condición, la demanda de ser movimientos antipatriarcales, aquellos que se consideran emancipatorios en otros aspectos. Que no hay posibilidades, para aquellos movimientos que se consideran anticapitalistas, no hay posibilidades de derrotar un capitalismo si no es revisando esas bases patriarcales, porque todo el capitalismo y toda la injusticia en la distribución económica se apoya en la explotación de las mujeres y sobre todo en la explotación del trabajo doméstico de las mujeres. Bien. ¿Y cuál sería el vínculo de los movimientos feministas al día de hoy con los partidos políticos? ¿Han habido cambios? ¿Los partidos políticos también han cambiado? ¿Y cuál sería la relación del movimiento feminista hoy con los partidos políticos? Las feministas venimos participando en los partidos políticos desde hace mucho tiempo. Allí el conflicto es cuánto los partidos políticos pueden tomar nuestras demandas como demandas de todo el partido y no de las mujeres de los partidos. Es decir, que sean vistas como exigencias políticas y no como exigencias femeninas. Ese aspecto, considerar que, por ejemplo, nuestras demandas sobre nuestros cuerpos son demandas políticas porque son demandas hacia relaciones que son relaciones de poder. Bueno, muchas veces es difícilmente negociado con los compañeros varones en los partidos. En los movimientos sociales también hay muchas feministas participando en los movimientos sociales y el asunto es cuánto estos movimientos sociales están dispuestos a incorporar cuestiones vinculadas al feminismo. Y estoy pensando en aspectos difíciles, como aspectos no solamente los que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos. La cuestión, por ejemplo, de discutir que no solamente tenemos que pensar que las mujeres son víctimas de la prostitución muchas veces o de la explotación sexual, sino pensar qué le cabe a una masculinidad que consume cuerpos de mujeres, que consume prostitución. ¿Qué revisión están dispuestos a hacer los varones acerca de ciertas prerrogativas que tienen sobre los tiempos de las mujeres, sobre los cuerpos de las mujeres y sobre las vidas de las mujeres? El avance del femicidio o el avance de la explotación sexual, del sometimiento sexual, el avance de ciertas formas de violencia, algunas realmente muy preocupantes. Entonces, el abuso sexual, la violación, bueno, son todos aspectos que tienen que ver con los cuerpos de las mujeres como territorios de lucha. También tiene que ver desde ese punto de vista una reflexión de los varones y no solo de las mujeres sobre esto. Muy bien. ¿Cuál es el rol que debería jugar la universidad, las facultades, las usinas de conocimiento, junto al movimiento feminista para justamente contrarrestar el avance de la violencia, el avance de ciertas prácticas o la preponderancia de ciertas posturas epistemológicas, concepciones del mundo que encierran justamente las causas de estas consecuencias terribles de las que estábamos hablando? Es muy importante, por supuesto, la producción de conocimiento es un aspecto importantísimo. No solo producir conocimiento, sino hacer ciertas reflexiones epistemológicas básicas. El conocimiento de quiénes es el que cuenta como conocimiento fiable, universalizable, etc. El conocimiento para quiénes, es decir, quiénes van a ser aquellos que hagan uso de los resultados de esa producción de conocimiento. El conocimiento, la relación entre centro y periferio, es decir, cómo muchas veces América Latina participa en aspectos que no son los de la producción teórica. Participamos muchas veces en la búsqueda de datos, en la acumulación de datos, aún de aquellas cosas que van a incidir sobre las vidas de las mujeres. Entonces, formarnos técnicamente, profesionalmente, para poder incidir sobre el diseño, sobre la aplicación de políticas, sobre el control, sobre el monitoreo. Estas son cosas que nos corresponden como derecho. Las mujeres tenemos derecho a participar de todas estas instancias y para eso hay que formarse. Ahora, la universidad en realidad es un lugar de transmisión de saberes bastante cristalizados. Entonces, romper también esos saberes para incluir perspectivas feministas en cada una de las disciplinas. Incluso disputar los límites de las disciplinas. Si el problema que a mí me interesa es el cuerpo de las mujeres como territorio de poder, ¿cuál es la disciplina que va a estudiar eso? ¿Lo va a estudiar la medicina? ¿Lo va a estudiar el derecho? ¿Lo van a estudiar las ciencias políticas? ¿La antropología? Tengo también derecho a disputar que los límites de las disciplinas, en cierto modo, encubren y visibilizan ciertos problemas como problemas relevantes y ciertas herramientas como herramientas disponibles para acceder a esos problemas y para resolverlos. Entonces, tenemos una función crítica muy importante. Yo creo que aquí corremos un riesgo también las feministas, que tengo que decir que avanzamos mucho en la academia, pero que fuimos generando una especie de canon feminista, ¿no? Un conjunto de autoras sacralizadas, que son las que hay que leer para que podamos decir que los estudios son feministas. Y ahí me parece que corremos un riesgo, que realmente tenemos que mantener siempre muy alerta al espíritu crítico, tenemos que mantener muy alerta que el feminismo es no solamente un problema epistemológico, es decir, señalar de qué modo hay diferencias a veces muy brutales entre varones y mujeres, es también un problema ético, no debería ser así, no debería haber diferencias, deberíamos tener iguales derechos. Y es un problema político, es un problema de praxis. Nuestra producción de conocimiento tiene que estar destinada al cambio social. De otra manera, si producimos conocimiento para el prestigio, o producimos conocimiento simplemente para acumular en nuestras carreras profesionales, bueno, yo no diría que eso fuera feminista, aun cuando el canon bibliográfico se cumpliera. ¿Se plantea entonces que la interdisciplina, la crítica epistemológica, la reflexión justamente epistemológica, más allá de una necesidad para el propio conocimiento, es también una necesidad política? Totalmente, yo creo que la epistemología es altamente política, porque se está hablando de la producción de aquellos conocimientos, sobre todo los conocimientos científicos, que son conocimientos que son los que se consideran el más alto nivel, destacado por la humanidad, el universalizable, y tenemos que ver hasta dónde la universalización es una aspiración, el objetivo, y tenemos que ver si la objetividad no es en realidad la producción de sujetos hegemónicos y nada más, que universalizan alrededor de sus propios intereses y experiencias. Se supone que es un conocimiento racional, y apenas estamos las feministas incidiendo para que se vea que la emocionalidad no está reñida con la racionalidad, y que además la emocionalidad tiene una capacidad epistémica, una capacidad de producción específica de conocimiento, sin la cual el conocimiento no se humaniza, y esto es algo que lo podemos ver en las neurociencias, y lo podemos ver en discusiones epistemológicas más recientes, pero la incidencia para repensar estas dicotomías, también es una incidencia que fuertemente ha hecho la epistemología feminista. Pensar que las subjetividades están en diálogo con la objetividad, y que no necesariamente la subjetividad es un obstáculo para crear conocimiento. Y finalmente pensar que no todo el conocimiento al que aspiramos es el conocimiento abstracto, con una sola línea causal, sino que también aspiramos a producción de conocimientos situados, conocimientos concretos, aplicables a situaciones que son situaciones muy específicas, porque nuestras situaciones sociales son muy específicas. Entonces, si nosotros consideramos, por ejemplo, que vamos a producir conocimiento para mujeres pobres afrodescendientes, no es que hay un abstracto mujer para el cual se produce conocimiento, después le agregamos la negritud y le agregamos la pobreza. Hay una cuestión compleja allí, en la cual, y esto creo que es un aspecto muy importante también de la producción feminista, no pueden dejar de escucharse las voces de esos sujetos que van a ser afectados a los cuales se va a dirigir nuestro conocimiento. La voz en primera persona, la autoridad perceptiva, la autoridad epistémica de las mujeres, el hecho de que sus testimonios valen, que sus testimonios cuentan, que nos dan una visión del mundo de la que no se puede prescindir, y de la que se prescindió durante milenios, y sin embargo ese conocimiento se lo llamó universal. Bien, bueno, muchas gracias. De nada.